Yusuf 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 No voy a dar Comita, comita Ay, voy a dar Este es que no se puede Yusuf Oh Yusuf Te habló Te habló la llámara Si hola que tal amigos sean bienvenidos A un nuevo video de su compa Roche Comenzamos Que rollo receta Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy Hoy es un video compas Que tengo mucha gana de grabar Últimamente el panique Que esta atrás de la cámara Últimamente ha estado muy que compa Roche Tu no la haces conmigo para la comida Que tu eres poca pieza para mi Como podrán saber en este canal Hace como un año mas o menos He grabado retos de comida a ver quien come mas En aquel video grabamos El que comiera masalitas super picantes Ganaba 10 mil pesos En este video vamos a hacer lo mismo Pero con tacos Panique Que rollo contigo No pues es que yo opino que no me vas a ganar Porque yo vengo de una familia que es de buen diente Y tu crees que yo me la navego tranquilax o que No no pero pues yo se lo que tengo pues Esta bien Acompáñennos Porque este video va a estar bien divertido Porque vamos a apostar dinero Y vamos a ver quien come mas Así que hay que darle puro pa adelante Vamonos Y bueno racita vamos a comenzar con este video Cállale gallo El invitado especial Aquí anda el panique Aplándale Aplándale No te echen flores de mas Compas para los que no saben Panique es la persona que me ayuda a mi a grabar Es el camarógrafo Pero ultimamente Ha estado saliendo en los videos Ha salido en los videos con el watsi Con los cevichurros Y por la neta Muchos de ustedes Se han estado pidiendo que salga el panique Pero gallo en este video Vas a pasar a valer pa pura verni No no creo a ese yo wey Casi te lo juro que voy a ganar yo wey Casi me lo juro Casi, pero no estas jurado Ah bueno Ahí te va la cosa wey Vamos a ir por los tacos Vamos a comprar tacos de cabeza Vamos a comprar tacos de res De asada Y vamos a comprar tacos de trompo wey Vamos a comprar un montón de tacos Así que ahorita vas a ver Arroque Yo vengo preparado con el panza batida Traigo mucha hambre yo también Yo también Hay que darle puro pa adelante Vamonos Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar A la verni compa Ya estamos aquí de regreso en la casa Chequense nada mas Todos los tacajes que compramos A la verni Mira como nos dimos la tarea de poner aquí Todos los aditamentos Que son las salsas Todo ese rollo La neta Estoy ansioso Por ver como nos va con este retito Hay que darle puro pa adelante Ya vamonos ya me muero de hambre Oye panique Que esperas tu del contrincante Que tienes enfrente La verdad sinceramente Es un contrincante Que es un tope en alto Porque sus videos son de comida Y se ve que se atranca macizo Pero yo tengo fe en mi equipo Y que vamos a sobresalir Nosotros en esta competencia Y vamos por esa feriecilla Porque yo se la voy a ganar Y así que te digo Aquí mismo Roca Te voy a ganar Así que ahí estamos pendientes Y bueno señor Rochin Que opina sobre su contrincante Yo la verdad pienso que el contrincante Que tengo enfrente Es un contrincante Que le voy a ganar fácil Ya que yo ya soy una persona Que tengo experiencia Con los retos de comida Ya se como manejar Ese tipo de situaciones Además fíjate Yo soy quien puse el dinero Porque se que estoy Tan seguro que voy a ganar Yo no creo que me gane el paniqui La verdad es que Si lo he visto comer Si tiene lo suyo Si es una persona que remanga Pero no creo que la haga Contra el compa Rochin Ese es mi veredicto Yo pienso que Le voy a ganar por mucho Mucho le voy a ganar Una racita Ya nos encontramos aquí En la grabativa Chécate nada más gallo Los tacajes Chécate Se ve bien Se ve mucho son Eh wey fíjate Tacos de carne de asada Tacos del trompo Y tacos de cabeza La neta wey Es que es un festín Que nos vamos a pegar ahorita Vamos a ponernos bien perrones Las reglas Las reglas son las siguientes Vamos a hacer 3 rondas wey Cada ronda va a ser de 10 tacos Vamos a servirnos 10 tacos Y ya que superemos esa ronda Vamos por otra Y así sucesivamente Pero sin límite de tiempo Yo creo que 5 minutos cada ronda Jalado Jalado Entonces quedale puro para adelante Vamos a pasar a servirnos los 10 tacos Y vamos a empezar Buenas racitas Ya nos servimos los 10 tacos cada quien Eh wey Sabes que vamos a hacer Lo primero Es que podemos Disfrutar el primer taco wey Vamos a degustar Y degustamos uno de cada uno Y ya después empezamos ¿Qué? Nos vamos a llenar Yo digo que hay que agarrar El preferido tuyo Yo voy a agarrar el de cabeza wey Yo el del pasto es mi preferido la neta Le voy a poner aquí la salsifera Nos dieron una dotación de salsa Miren compas pues porque Como fuimos a bailar estaquería El limoncito infaltable el limon wey La neta compas si estuvieron aquí Se le hiciera agua a la boca maciza Vamos a pasar a probar los tacajes wey Ah Mmm Mmm Que chulas los tacos wey Es la mejor creación que pueda haber en la vida Un taco wey No Esto es otra piña wey Vamos wey Que trompo wey Que chula de taco wey Bueno racita Ya después de haber degustado el primer taco Ya lo demás van a ser así arreviatadones wey Si Paniqui Te voy a decir una cosa wey Yo te propuse este reto Porque sé que te voy a ganar Yo sé que tú no No lo haces conmigo wey Mira Mira Aquí tenemos el botín De solo cinco mil pesos wey Ahí te va Yo tan seguro sé Que no me vas a ganar Que este botín lo voy a poner yo De mi bolsa wey De mi bolsa Tú no vas a poner ni un cinco Yo te estoy retando a ti es más Pero sabes que tú tienes en tu contra eso ¿Por qué? Porque ya para mí eso es una inspiración ¿Me entiendes? No y para mí también Cinco mil pesos que se me vaya en nota pelada No pues sí pero Vamos a darle Te quedé puro para adelante Mira voy a poner el dinero aquí atrás Cada vez que te estés acá Lo volteas a ver para atrás Bueno racita Estamos a punto de comenzar Tenemos nueve tacos La primera ronda van a ser de nueve Porque ya nos fregamos uno Así que hay que empezar En tres Dos Uno Tiempo Mira viejo yo así me lo voy a chingar Así de la brava Mmm 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 Wey Normalmente No estoy en agua wey Está bien seco Está bien seco Ahí está el agua está el agua Ojalá que No voy a poder pasarme los tacos Están muy resecos de más Es tu madre Es puta agua wey Si se lo regresa no vale no Así que Mira ya te llamo al lujo de agarrar pepino Es que le tiene que echarme el jugo para que rebale wey Ya Mmm Si Al Ross siempre le recomendé que le echara salsa para que se lo pasara más rápido Yo sé que tú te estás yendo muy rápido wey Yo sé que voy a ganar No No creo Esos cinco mil pesos son míos Si hombre No creo Ya te vas testify Y ahora le voy a echar salsajes para que no se agüiste A su favor plaba Mira viejo estos tacos, di una티ka wacha wacha Tengo tu cosa la pesada esto wey ¿Por? Te vas a hacer Y ya paniqui, y ya paniqui Yo sé tan seguro estoy Mira, véate nomás Véate nomás Véate nomás Véate nomás Oiga ¿Te va a ser hombre? Oiga ¿Te va a ser hombre? ¿Te va a ser hombre? A una por una, a una por una Mira, vaya yo me voy a echar tres, tres de un jalón y me van a caer los tres compas voy a hacerte la mano ahí va no sé me van a caer los tres compas yo miro el paniqui muy atorado con la comida siento que algo malo va a pasar uy que fue tú eso que mala idea echarte un taco de un jalón estoy llorando los ojos del paniqui que suelta eso we que we esta horrible we no hagan eso en su casa en cuanto tiempo va va a cuatro minutos we cuatro y a los cinco no me quedo un taco y medio roca we ya fui por el ultimo we y hace el ultimo roscae asi que deslizar vera se fueron listos mamá al principio ya me dio la verdad es que esta madre esta bien feo we estos ratos no we como ve los diez mil pesos eso diez mil ya estas alucinando cinco mil ya estas alucinando como ve los cinco mil pesos ponle cinco mas pues nos pasamos poquito we van siete minutos la primera ronda superada si 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 ahi estabamos pendientes ay a ver ni we seguimos con la siguiente ronda round numero dos paniqui estas listo para la segunda ronda si estoy listo pero te quiero dar una oportunidad que oportunidad we que te retire we ay a ver ni que te retire dice el embustero pero no oportunice el ridiculo pues tambien me retiras puro a ver ni ay ya vas a empezar paniqui we que se pone en ese plan we ya te llevas diez tacos y ves como tiene tu cara yo me miro fresco we yo estoy enterito panifresco como diria mi compa a ver yo estoy enterito fresquibon viejo a ver cuando me acabo de bañar a ver seguramente bueno recita vamos a comenzar el round numero dos otros diez tacos y la neta we la neta yo te soy sincero ya estoy sintiéndolo ya por favor we suscríbete al canal we si si suscríbete hace mucho que no ha sido un reto sabes cuando fue la ultima vez que hice un reto de comida cuando concursé contra el what'si tres kilos y medio de sushi estuvo horrible no si si lo vi si lo vi yo sentia que me iba a morir we pero bueno ese es otro video asi que vamos a comenzar en tres dos uno vamos ya no le voy a echar nada yo loco la neta we asi me lo va a pasar yo no yo si mira yo me voy a disfrutar este we yo este mira le voy a quitar una tortillita y me lo voy a disfrutar asi porque me lo quiero disfrutar we tu sigue comiendo este te alcanza no te preocupes yo no voy a disfrutar nada sigue comiendo yo voy a disfrutar pero sin comer pero como va a dar y no we ya 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 vale ya me disfrute uno vamos a pasar a la ronda siguiente asi rapidez aqui vamos con rapidez no mas eso es loco compas en este momento siento los tacos bien secos creo que no me lo voy a poder pasar seguro que canada esta bien seco we no te lo puedes pasar we mantelé con vosotras para pasarme dice ya camino en esa madre está agarrando a ver si estoy en agarrarse la garganta ya we que traeme que traes pues se va muy lejos no no hay que darle pulpo adelante we te viste todo bien no hay que darle pulpo adelante acá vamos a ir es nada es 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 hasta la mosqueta ya no puedo ver los tacos de horroca también fue los tacos de carne asada no pasa te estoy diciendo que pegas vampiros ya no puedo verlo retírate te voy ganando eso que es la dignidad no me van a quitar papi mira que es que es que es esta es esta es ok i love you esp ya esto lo último miro muy mal al panique y esta a punto de tronar algo la neta es qui se va a poner grave esto ¡No! . . . . . . . ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Esta huele bajabola! ¡Eso me... ¡Las viejas detrás! ¡Uh... ¡Uff... 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 ¡U exempta! ¡Uff... ¡CHICK HICIDO! Ey y que ¿ ważne esto? Yo me lo puedo otra vez o qué? Sí ¡Uff... Vamos A ver güey! ¡No... ¡Pero los vamos a comer! ¡Noooo no no no! ¡No... ¡Penedo! ¡Que yo entre mis nooo no! ¡No no no puede ser! ¡Qué asco, güey! ¡No mames, paniqui, güey! ¡Ah, bueno, es asqueroso, paniqui, güey! ¡Te dio oportunidad de que lo tirara, güey! A la ver, ni miro muy mal de nuevo al paniqui y presiento que va a volver a vomitar. ¡Ah, güey, me da asco, me da asco verte, güey! ¡Métele, métele, métele! ¡Tú puedes! ¡Mira! ¡Qué asco, paniqui, güey! ¡Pero me lo acabe! El paniqui, con tal de ganar, va a hacer lo que sea. A él no le importa nada. Es que esos 5.000 pesos son míos, güey. ¡Mira, güey! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Y no la asca, güey! ¡No, güey! Vamos a tener que hacer una pausa obligatoria. ¡No, güey! ¡Vamos, güey! ¡Cuélate, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rollo, paniqui, güey! ¡Ay, los 5.000 pesos, qué? ¡Ay, tallos, yo, tú y yo! ¡Puro palante! ¿A poco estás? ¿A poco estás? ¿Crees tú que me vas a ganar? ¡Ay, padre! No me conoces todavía, güey. ¡Mira, viejo! Yo hasta el momento te voy ganando, güey. Ya te voy a decir que marca 911, güey. ¡Ah! Sí, güey, ya sentí que me iba a llevar la vernis, güey. Es que ese teatro aquí va, güey. ¡Aquí, güey! Me salió por acá, por arriba, güey. Es que ya no está bien echarse tanto a la boca. No, no, yo digo que aquí ya me lo voy a llevar tranquilón, pero a paso seguro, ¿sí me entiendes? Ahí está, sale. Bueno, vamos a seguir continuando con esta madre. ¡Ah, güey! A mí ya me sabe el pudón. Como la Selena, paso a pasito. ¡Ay, a ver! ¡Ay, no, loco! Ya estoy comiendo, ¿cómo se llama? ¡Guda! Sí. ¡Ah, güey, panique otra vez, güey! ¡Otra vez! ¡Ah, ah, ah! ¡No puede panique, no puede panique! ¡Járate, cárate, viejo! ¡Járate, cárate! ¡Ah, güey! Sí, la tortilla está más difícil, la tortilla, es que no. ¿Ya cuántos tacos llegamos, güey? ¿Dos? ¿Dos no llegamos? ¿Dos? ¿Dos no llegamos? ¿No, viste? ¡Ah, güey, ya no puedo, güey! ¡Járate, la chamarra de le venía! ¡Járate, güey! Estamos en un video nomás, güey. No sé, güey, aquí hay que dejarlo ya, güey. Es un video nomás. ¡Ah, güey! ¡No puede ser, güey! ¿Qué traes, güey? ¡Ay, qué tengo un hijo de la pata! ¡Ay, qué? ¿Ya vas a tirar la pata? ¡Ay, güey, hay que decirle a la gente que por edición... ¡No, yo, yo, güey! ¡Ay, qué decirle que fue a la gente que por edición no nada a mí, men! ¡Ah, güey! ¡Pues el resto hay que estar, güey! ¡Nadie me va a decir nada! ¡Ah! ¿Y los cinco mil pesos? ¡Pues hay que qué, güey! ¡No, está loco! ¡Me lo va a dar a mí! ¡Yo me voy a decirme a mí! ¡Me lo repartimos mi timita! ¡Pues ríndete tú, güey! ¡No, no! ¡Yo no me quiero... ¡Eh, güey, está loco, güey! ¡Yo quiero esos cinco mil pesos completos, güey! ¡La neta, güey! ¡A ver, puede ser! ¡Que no empiece, güey! ¡La neta, güey! ¡No empiece, güey! ¡Yo quiero jugar, güey! ¡Sí, jugando, qué! ¡Mira, yo te doy esa opción! ¡De que tú te retires ahorita, ya! ¡Y ya me da los cinco! ¡Ay, esa opción! ¡Ay, qué opción, otra opción tengo! ¡Nomás esa! ¡Rendirte! ¡Viejo, usted a mí no me gana! ¡Ay, rosca, rosca, güey! Así nomás quedó Pon los diez, que los diez tacos más Y vamos a darle puro pa'lante, ¿o qué? ¡Arre! Bueno, compas Acabamos de finalizar la segunda ronda Vamos por la tercera ¡Ay, ay, ay! Yo estoy re dira Impecable Como un clean bebé ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! Bueno, racita Vamos a pasar a la tercera ronda La neta Es demasiado paniquí, güey Pero Estos son los últimos Yo creo, ¿o no? Pues sí, o sea Hay que intentarlo, güey Esperemos que todo salga bien Le vas a yo Mira el rosca Derrotado Yo creo que aquí me lo friego Yo pienso que Le voy a dar pa'lante A la tercera ronda Ya dijo, compa A las tres A las cuatro de tres Salud Ya, ni ganas Ya, güey Ya, güey Ya, no, güey Ya me da asco Te lo juro, güey Sale, pues Vamos a empezar Le da A la tercera ronda Vamos a empezar Vamos a empezar A la tercera ronda A la tercera ronda Neto, güey Fuera de cámara, güey Ya siento que mi vida Ya no vale nada, güey Ey, ¿qué, Bernie? Eso no digas eso, güey ¿Te evitaste que? Sí, güey ¿Por qué? Pues, ¿cómo que? Ya no vale nada Ay, es que ya no puedo, güey Ya no me cae nada, güey Mira, siento que mi vida Estrellita, güey Neto Te doy la última oportunidad Que te voy a dar Yo ya no soporto esta situación Ay, a ver ¿Mitada y mitad? A ver, es que sí Ya me siento yo mal, güey ¿Mitada y mitad ¿Qué te cuesta, güey? Pero es que está mal, güey ¿Mitada y mitad ¿Qué te cuesta, güey? No, güey, no, güey La neta que no, güey Eh, güey Esto no va a poder más que yo, güey La neta, Rosca, güey Está mal, güey No, pues más que yo, güey Ey, tranquilo Tranquilo, viejo Es que ¿Cómo? ¿Cómo voy a tirar la talla ahorita, güey? Si ya estamos más de la mitad, güey Ya estamos más de medio camino, Rosca Dale, pues A ver si es cierto que están acá A mí no me vas a ganar, güey Ay, espérate ¿Qué te puso? A mí no me vas a ganar, güey Si te vas a ganar, güey Paniqui Eh, güey, ya me conoces Júrame lo que me vas a ganar Ahí estás ya con eso de chingue Porque no me lo puedes curar Eh, güey Ya sabes que con aquí no te voy a hacer No te metas con eso, güey Mira, viejo Ven aquí, güey Tú empiezas con tu Está bien, no me cubres nada, mira Yo aquí, güey, así con mis tacos Eh, güey No vas a poder más que yo, Rosca, güey No vas a poder más que yo, güey Así que Esta madre no puede más que yo Ay, la verdad Sopre, güey Tranquilo No, güey, es que Mira Estas 5,000 pesos van a ser mí, güey No, no, olvídate de eso No, no Eh, güey Olvídate de eso, güey Ya, güey, no me hable, güey Ya estoy enojado, güey Sal, sal, sal Juan con los tacos, güey ¡Cállale, cállale! ¡Ah! 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 Por el culo, el culo mismo me gane para venir ¡No me gane para venir! ¡Para! ¡Ah! ¡Para, ahí está! ¡Hue Porque yo, ay, la dimensions! Dice hombre, Stories se me salbotan sí Get a adam de la televisión ¡Para! ¡No, animal de la televisión! ¡Nos es un montón! ¿Damn? ¡No, merte! ¡Bien, vaca! Este concurso lo gano porque lo gano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, eso es bueno! ¡Ahh, me voy a favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, ya vamos, ya voy por otro ¿Quieres rosca? ¿Vamos a vomitar o qué? Eh, güey, ya no te ves bien, rosca, güey Vale más que te retire, güey No me retiro Retírate, güey, yo voy a seguir comiendo a gusto Ay, no, güey, ya no puedo yo, güey ¿Por qué hacen esto, güey? ¿Por qué hicimos esto, güey? Siento que me ha reventado el estómago, güey Mira, yo no te obligué La gente no te obligó tampoco Tú me invitaste, pues yo accedí a ganarme 5 mil pesos A mí no me va a ganar ¿Te vas a hacer una? Le voy a echar toda la tortilla de un canón No, qué loco Le voy a hacer un taco de tortilla ¿Te vas a pegar aquí toda la masa aquí en el gogote, güey? Ya sé, ya sé que le voy a echar No, mames Le voy a echar agua de cebada ¿Para qué, güey? Para que se moje Con eso te voy a ganar, güey Mira, ay, pariente ¿No había reglas? Mira, tú, güey, no me vas a hacer No había reglas, paniquí Mira, viejo Mira Asco, güey, no, güey No, nunca, güey No había reglas, dijimos, no Pero eso no es Mira, lo mojo Y me hago un taco, güey Y ya te voy a ganar con esto A ti te falta un taco, todo bien Y yo, como este va a estar mojado Me lo voy a pasar bien rápido Y ma, hasta salsa le voy a echar Hasta salsita le voy a echar viejo y la voy a echar Vámonos pendiente Y ma, y con limoncito, ¿por qué no? Con limoncito, ¿por qué no? Pero con cara cebada Mira, compas Mira, compas El último tacaje Con esto voy a ganar yo Sale Ahí estamos pendientes Una, dos, tres Mira, se rompió ya De lo mojado que está Asco, güey Ay, no, 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 no Te asusté para ver esto, güey Ay, no, 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 no ¿Qué? ¿Cantidosa? No, no, güey Vomita, güey Vomita, güey Está más atalina Que vas a arroz, güey Asco Ah, 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 ah ¡No, güey! ¡Déjate de hacer eso, güey! ¡Eh, güey! ¡No seas asqueroso, güey! ¡Eh, güey! ¡Ya perdiste porque te estás vomitando, eh! ¡Eh, güey! ¡Ya, güey! ¡Alivianate, güey! ¡Oh! ¡Ja, jajajaja! ¡Te adoro ya, güey! ¡Ja, jajajaja! ¡Ja, güey! ¡Ja, jajajaja! ¡Ya no puedo ya, güey! ¡Ya no puedo ya, güey! ¡Ya da! ¡Me doy! ¡Ya da ya! ¡Ya me doy! ¡No vas a dar 5 mil pesos! ¡No vas a dar! ¡No, ya, güey! ¡Te tienes que acabar ese taco! ¡Te tienes que acabar ese taco! ¡Pero comí más que tú! ¡Pero comí más que tú! ¡Te acabas ese taco y ganas! ¡Ya dijeron! ¡Te acabas ese taco y ganas! ¡Te acabas ese taco y ganas! ¡Te acabas ese taco y ganas! ¡No vas a poder! ¡Ya de a ver! ¡El paniquí no va a poder! ¡Mira, mira! ¡Mira, güey! ¡Te acabas ese taco y ganas! 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 ¡Jajaja! ¡Te acabas ese taco, güey! ¡Jajaja! Perro, un trago está mal, perro, un trago está mal Perro, un trago, perro, un trago, arre, anímate, anímate Ah, a ver, mi güey, que ya te lo acabaste Ah, güey, que cochinero, güey Arre ya, pásale, pásale, es una mordida más Dile al aguanto, güey, esto te va a ir, güey Dale Paniqui, tú puedes Paniqui Dale un poquito, dale un poquito, güey Tú puedes Paniqui, tú puedes Paniqui ¡Sale Paniqui! ¡Sale Paniqui! ¡Te gané, pedido! Te gané Son niños y comí bolas Píjale un trago esta madre we ten Eh wey necesito llenar un culero we Neta Neto wey Quieres que paremos? Ah wey ya no quiero No, tampoco no seas panchero pa' ni que no seas panchero Neto wey Neto wey, si mamado wey Bueno compad, ahorita continuamos con el video A la bella wey Bueno Rosita Ya pasó el tiempo ya Estamos un poco más tranquilos Paniqui Agua entrega Agua entrega Agua entrega Ah que viejo Ni lo voy a disfrutar Por que wey? Me siento bien mal wey Neta wey me siento bien culero Neto wey me siento bien culero Neta Este fue un error que cometimos wey de haber hecho este tipo de retos Hace mucho que conocí este reto yo wey Pero se siente bien sarra wey Porque llega un momento en el que ya no puedes comer wey Como el asiento aquí ya buena Bueno compad, ahorita seguimos grabando Vamos a esperar que este gallo se le pase la loquera Y aquí les continúo informando como va a seguir el rollo aquí vamos Bueno Rosita Pues la neta este gallo ya no pudo seguir con el video Pues aquí le vamos a tener que dejar el video Espero que les haya gustado Si nada más que si yo me despido Yo soy el compa Ros ¿Quién es tu gallo? Paniqui Ahí estamos pendientes y muchas gracias Espero que se suscriban Le den like a este video Y recuerden que si quieren que haga este video Con otro youtuber Coméntalo aquí Para ver si nos animamos a hacer este retito con otro youtuber Ánimo Paniqui Aliviérate Ahí estamos Ahí estamos Y recuerden algo este mundo para quien Para los que se animan a comer Para la verga Ánimo vámonos Paniqui ¿Y mi papá? ¿La neta uno no está? ¿No estáis haciéndole el verde? No huele Si te un culero Ya va a ver que me case o que Pero no que me quita Pero es paciente No pa Que va a ser No pa No pa Su corredaje El rap Se le nota que es culiche Por el acento que tiene Ya lo han visto ruleteando Y en el bocho de la muerte Coracudo es así